Si estás pensando en realizarte una cirugía o ya te la realizaste y quieres optimizar el resultado, que realmente sea lo que tú esperas, forzosamente necesitas tratamientos posoperatorios. Hoy te voy a hablar sobre cuáles son esos tratamientos, tipos de tratamientos, en qué tiempo lo necesitas realizar, todo en este video. Así que quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Andrés Calleja, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo, certificado por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Y el día de hoy vamos a hacer un video un poquito diferente. Les voy a hablar sobre cómo pueden optimizar o mejorar los resultados de su cirugía. Si tú estás pensando en realizarte un procedimiento o ya te lo realizaste, quédate en este video porque voy a hablar específicamente de los tratamientos posoperatorios. Estamos en conjunto, se realizan diferentes tipos de manejos. Sobre todo vamos a hablar de cuatro principalmente, que es el drenaje linfático, el ultrasonido, la radiofrecuencia y el láser frío. Estos tratamientos en conjunto nosotros los conocemos como tratamientos posoperatorios y todos los pacientes que se realizan una cirugía lo necesitan. Algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero para todos les va a ayudar. Así que vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos y al final igual si hay alguna pregunta la vamos a responder. Te invito a que nos sigas, suscríbete al canal y darle en la campanita de notificaciones para que te avise cuando salgan estos videos y los estemos estrenando. Pero bueno, ¿qué son los tratamientos posoperatorios? Como les comenté, es el conjunto de diferentes técnicas que realizan las chicas, nuestras terapeutas, después de que se realizó una cirugía. Los pacientes que se realizaron, por ejemplo, una liposucción de cualquier área, por ejemplo, puede ser liposucción de cara y cuello y papada, o por ejemplo, que se realizaron un tratamiento como blefroplastía, mini lifting, lifting de cuello, una ritidectomía o conocida como pull lifting. Entonces necesitamos aplicarles un tratamiento facial, un tratamiento posoperatorio facial. ¿En qué consiste este tratamiento? En un drenaje linfático. El drenaje linfático se realiza de forma manual o se realiza con cabezales de ultrasonido. El drenaje linfático lo que ayuda es a liberar la linfa que se encuentra entre las células. Si alguna vez te has realizado una cirugía o has visto a alguien que se la ha realizado, siempre queda un poco duro el tejido. La zona que se operó, por ejemplo, en un lifting facial o en una ritidectomía, queda duro el tejido. Eso es porque hay una acumulación de líquido, que se conoce como linfa, entre cada célula. Esta inflamación, la única manera de deshacerla o de hacer que el cuerpo la absorba es por medio de un drenaje linfático y podemos hacerlo de dos maneras. Puede ser manual, solamente con masaje manual, o puede ser con un equipo común ultrasonido. El ultrasonido lo que hace es, por medio de presión y calor, hacer que esa linfa que está atorada se vaya hacia los vasos y después se deseche por medio de la orina. Este tratamiento, el drenaje linfático, se realiza en todos los pacientes que se hicieron un tratamiento facial. Ahora, si tú te realizaste un tratamiento corporal, como una liposucción, un momi makeover o una abdominoplastia, también está indicado el drenaje linfático. Depende de la cirugía que te hayas realizado, es el tiempo y la duración de cada uno de estos tratamientos. Pero en general, en promedio, se puede decir que el drenaje linfático se realiza a partir de la segunda semana de operado y lo tenemos que hacer cada semana, por lo menos de 15 a 20 minutos por zona. Entonces, estamos hablando de 15 minutos en el rostro, 15 minutos en el cuello, 15 minutos, por ejemplo, en el área del abdomen anterior, 15 en los laterales, 15 en la espalda. Va a depender de cómo nuestra terapeuta vea al paciente y de ahí vamos viendo qué cambios se realizan. Ahora bien, hablando del ultrasonido, este tratamiento o este equipo, ¿qué es lo que realiza? Genera calor. El ultrasonido genera calor al tejido y nos va a ayudar a desinflamar. Su principal aplicación es antiinflamatoria y nos va a ayudar en todas las zonas. Hay ultrasonidos. Este es un cabezal de cuerpo, es un cabezal corporal, pero tenemos cabezales más pequeños o más delgados que nos sirven para cara, para párpados, para cuello, para papada y en el caso del corporal, utilizamos estos cabezales más grandes. El ultrasonido, como tal, también se realiza de 15 a 20 minutos por sesión y se utiliza en las primeras cuatro sesiones después de tu cirugía. En esas primeras cuatro sesiones, que son semanales, también lo podemos dividir con un ultrasonido, o sea, un ultrasonido facial y un ultrasonido corporal. Y va acompañado de la radiofrecuencia, que son los otros, la otra parte del equipo, que es este. En el caso de la radiofrecuencia, existen diferentes tipos de radiofrecuencia y en la actualidad, tres tipos de ella, que es la radiofrecuencia monopolar, la radiofrecuencia bipolar y la radiofrecuencia tripolar. Para cualquier persona que se ha operado, por ejemplo, en el caso de tratamientos de la cara, junto con sus faciales o las sesiones de drenaje linfático facial, entonces también lo podemos acompañar de radiofrecuencia. Pero este tiene un tiempo diferente al ultrasonido y al drenaje linfático. Recuerden lo que les comentaba, en el caso del drenaje, se realiza a partir de la segunda semana, de 15 a 20 minutos por zona y es cada semana. Más o menos ocupamos a lo mejor de 4 a 6 sesiones con drenaje linfático. Al mismo tiempo, utilizamos el ultrasonido. El ultrasonido también se hace de manera semanal, a partir de la segunda semana de operado y también lleva entre 15 y 20 minutos por zona y también más o menos son entre 6 y hasta 8 sesiones, depende de cómo veamos al paciente. A diferencia de la radiofrecuencia, en el caso de la radiofrecuencia, la comenzamos hasta la sexta sesión aproximadamente, entre la quinta y la sexta sesión y esta nos va a ayudar a retraer la piel. La radiofrecuencia lo que hace es, por medio de ondas de radiofrecuencia y generar calor en la piel, nos van a ayudar a generar redes de fibrina, colágena y elastina que nos van a ayudar a que el tejido se vaya contrayendo. Entonces, este tratamiento lo dejamos para cuando ya se desinflamó el tejido y esto, como les comenté, más o menos es a partir de la quinta sesión del tratamiento posoperatorio. El tiempo que se utiliza también va más o menos entre los 20 y los 30 minutos por zona y este no se aplica cada semana. De preferencia, se puede aplicar, puede ser cada 15 días, cada 20 días o hasta cada 40 días, depende de cómo vayamos viendo a nuestro paciente y cómo vayamos viendo la calidad de la piel. Existen otros tipos de aparatos que también nos funcionan o algunas otras técnicas que también nos funcionan y que pueden ser coadyuvantes como un tratamiento posoperatorio. Por ejemplo, la vacuum terapia. La vacuum terapia es una terapia de succión. Lo que hace es, por medio de presión negativa o succión, aplicamos este cabezal y va a jalar la piel. Esto nos ayuda para dos principales funciones. Uno, desinflamar y la otra, recolocar el tejido inflamatorio en donde queremos que se quede. Por ejemplo, se utiliza mucho la vacuum terapia para mejorar el contorno de la cadera y los glúteos. Incluso nos ayuda o nos puede ayudar para recolocar la grasa, ponerla en donde queremos que se quede. Que en una zona específica se note más ese aumento de glúteo o ese aumento de la cadera o el aumento de la pantorrilla. La vacuum terapia por medio de succión y presión negativa nos puede ayudar a llevar ese tejido a donde queremos que se quede. En el caso de este equipo, las sesiones son diferentes. No es una sesión cada semana ni cada mes. Va a depender de lo que el paciente necesite. A lo mejor se puede aplicar una sesión cada tres o cuatro semanas y todo va a depender de la valoración que nuestra terapeuta tenga con nuestro paciente. Estos equipos que ya mencionamos y que les acabo de platicar cómo se realiza el posoperatorio es únicamente el posoperatorio básico que tú necesitas realizarte, ya sea para una cirugía facial o una cirugía corporal. A esto le podemos agregar algunos otros, por ejemplo, gimnasia pasiva, ozonoterapia, láser diodo o láser CO2 fraccionado. Depende de lo que cada paciente necesite. Pero con esto es más que suficiente para que el resultado de tu cirugía sea el que tú esperas. Ahora bien, los cuidados que tú debes de seguir después de una terapia posoperatoria son exactamente los mismos que debes de seguir por tu cirugía. ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente no cargar pesado, tratar de evitar esfuerzos, no asolearte y sobre todo no acercarte a objetos calientes. Siempre el calor puede provocar que te inflames un poco más y puede provocar dolor. Cuando ya pasaron varias sesiones de tratamientos posoperatorios, tú te vas a empezar a sentir mucho mejor, con menos dolor, con mayor movilidad, incluso la piel más suave, vas a empezar a recuperar sensibilidad y entonces tú ya vas a poder empezar a hacer tus actividades diarias normales sin ningún inconveniente. Por ejemplo, vas a poder regresar al gimnasio, ya vas a poder salir, estar caminando de manera normal o regresar a tu trabajo de manera habitual. Y bien, bueno, el video del día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí sobre tratamientos posoperatorios, pero ahora quiero responder a algunas preguntas de nuestros amigos de redes sociales. Y la primera pregunta es si duele el tratamiento posoperatorio. Desafortunadamente sí, si hay una molestia, el dolor va a depender de cada persona. Hay personas que su umbral del dolor es muy cortito y entonces van a tener mucha molestia en las primeras sesiones y va a haber gente que a lo mejor lo tolere muy bien. Ahora, el dolor por cada sesión que tú vayas avanzando va disminuyendo y eso es muy importante que lo conozcas. El objetivo del tratamiento posoperatorio también es que vayan disminuyendo las molestias de tu cirugía y pues al final son necesarios para el resultado que tú esperas. Nos preguntan si el tratamiento posoperatorio se lo pueden realizar al siguiente día de la cirugía. Lamentablemente no. Tenemos que esperar a que la cirugía primero ver cómo va evolucionando tu procedimiento. Obviamente que te vayas desinflamando y normalmente yo les recomiendo a los pacientes que se comience a la semana o a la segunda semana de la cirugía dependiendo de qué es lo que se hayan realizado. Por ejemplo, en el caso de los tratamientos faciales puede ser a la semana y los tratamientos corporales puede ser a los 15 días. Antes va a haber más dolor más molestias entonces no es tan recomendable no lo van a tolerar. Hay que darle un poquito de tiempo para comenzar. Nos preguntan lo siguiente ¿Cuántas son las sesiones promedio de los tratamientos posoperatorios? Aquí va a depender de la cirugía que te hayas realizado. Por ejemplo, si es una cirugía facial cualquier cirugía facial los tratamientos son más o menos 6 sesiones entre 6 y 8 sesiones son suficientes. En el caso de los tratamientos corporales estamos hablando de que mínimo son 10 sesiones y pueden ser hasta 20 sesiones. ¿Quién lo va a determinar? La terapeuta y el cirujano. Entonces tenemos que estar en comunicación las chicas terapeutas conmigo para ver cómo va nuestro paciente y si al final necesitas más sesiones poderte agendar un poquito más de tratamientos. Y bueno amigos este video llegó a su fin el día de hoy. Recuerden yo soy el Dr. Andrés Callejas cirujano plástico estético y reconstructivo y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales TikTok, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Como les dije suscríbanse compartan nuestro video y nos vemos en los siguientes.